¿Cómo funcionan tus armas? ¿Cómo funcionan tus armas? Les hablamos desde la entrada del Distrito 9. El campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada. Agentes MNU, abran la puerta, por favor. Es un hallazgo increíble, no había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde luego es alien, pero no es... No es un arma. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Será rápido. Será limpio. Y lo mejor de todo... Será silencioso. Hay muchos secretos en el Distrito 9. Están diapositivos. El proyecto DonQueriza en el Distrito 9. think daran antención.